¡Qué huele! ¡Fuera! Venimos al estreno de Sky Captain, una película de Jules Love, Jules Paltron, Angelina Jolie. ¿Cómo? A que se parecen, pero no son ellos porque no han venido. Los que sí han venido son los famosos y nos van a hablar del mundo del mañana. ¿Te imaginas el mundo del mañana sin fútbol? No, no es impensable, ¿no? Para mucha gente es una descarga, ¿no? Hombre, que vaya al Barcelona ahora de primero, yo no lo veo tanto como descarga, ¿no? Ahora, ¿cómo sería? No, hombre, pero está bien también, ¿no? No se puede ser, no, hombre, no se puede ser siempre el primero en todo, ¿no? ¿Te imaginas el mundo del mañana sin famosos? No creo, yo creo que siempre habrá famosos. Si no, imagínate. Está aburrido, ¿no? ¿Y un hombre como yo qué debe hacer para conquistar una mujer como tú? Te doy miedo, Kira. Si yo soy más bueno, solo abrazo, por ejemplo. ¿Me pagan hoy bien para venir aquí hoy o...? No, hoy vengo... Hoy me dan unos bonos de comida. Solo doy besos. Los abrazos, a mí me encanta abrazar. ¿El mundo del mañana sin teatro, por ejemplo? Eh, sí, sí, el teatro desaparecerá, de aquí a 30 años no habrá teatro, será todo tridimensional. Me encantan los abrazos, o sea, que me puedo tirar así. ¿Te imaginas el mundo del mañana sin trabajar? Eso sí que me lo he imaginado, fíjate, ojalá nos hubiéramos quedado en el paraíso todos. Un abrazo. Hace mucho frío por ahí arriba. Original la pregunta. No, venga, no. Yo me imagino el mundo del mañana con baloncesto, quizá con menos fútbol. Jugando con las manos, que es un signo de evolución, no dando patadas. ¿Cómo pasan las vacaciones? ¿Bien o en familia? ¿Yo en familia? Sí, aguantando a mis cuñadas, además. No me hagas hablar. Es un placer. Venga. Vamos a hablar de esto. Y a cambiar el mundo, ¿no? Cambiámoslo. ¿Cómo era? ¿Cambiándolo cómo? ¿Haciendo el amor? Solo, guándame.